con nuestros sectores aeroespacial, de productos médicos, electrónicos, turísticos y de las tecnologías de la información. Estos son algunos rasgos de nuestra Tijuana emprendedora e innovadora, aprovechando al máximo la ciencia y la tecnología. Felicito al gobierno federal encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, quien a través de CONACYT continúa impulsando la innovación, apoyando la ciencia y estimulando el desarrollo y el uso de la tecnología para que nuestra economía sea cada vez más competitiva. Agradecemos al gobierno del estado y a CONACYT su atenta invitación a esta presentación para conocer la agenda de innovación para el estado de Baja California y los estímulos a la innovación para 2015. También agradecemos mucho a CONACYT la aportación de 28 millones de pesos al ayuntamiento de Tijuana, que muchos nos están sirviendo para convertir Tijuana en un ayuntamiento 100% digital. Muchísimas gracias doctor. Nos contrapulamos también porque estamos seguros de que los trabajos que hemos emprendido el gobierno municipal con la iniciativa de Tijuana GOVMX y el desarrollo de la agenda de innovación gubernamental, nos permitirán que el esfuerzo de innovación y digitalización del ayuntamiento se articule de mejor manera al sector productivo para transitar juntos hacia un modelo de Smart City para Tijuana. De igual forma, estamos ciertos que a través de fondos Tijuana que dimos a conocer el día de ayer, ante la comunidad empresarial, académica y emprendedora, las empresas podrán apoyarse en el fondo de innovación que contempla apoyos complementarios y alineados a los programas de CONACYT y de FOMMX. Sin duda los resultados de la agenda y los apoyos que serán presentados serán de mucha valía para nuestra gente, las empresas y los actores estratégicos de Tijuana. Cuentan ustedes con todo el apoyo del gobierno municipal porque en Tijuana estamos convencidos que debemos seguir innovando, apoyando la ciencia y apostándole a la tecnología. Hagamos que esto sea en beneficio de los tijuanenses y de los bajacalifornianos. Enhorabuena, doctor Cabreras, gracias a todos por su atención. Muchas gracias, señor presidente municipal. La presentación de la agenda de innovación del Estado y el renuncio del programa de estímulos a la innovación 2015. Señor secretario, al señor presidente municipal de Tijuana, muchas gracias por sus palabras. Gracias al señor secretario económico, a los demás colegas que nos acompañan, diagnósticos de capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.